Tu vuelta a la selección de Colo-Colo ha sido como un golpe anímico para el plantel? No sé si un golpe anímico, o sea, creo que mis compañeros estaban haciendo las cosas bien, no se habían dado algunos resultados y hoy día hicimos un primer tiempo muy bueno, muy, muy, muy bueno, donde tuvimos muchas ocasiones claras de gol, pero en el segundo bajamos, creo que un poco el desgaste físico que han tenido mis compañeros de jugar tres partidos en una semana, pero sufrimos revertir la situación con el último gol, yo creo que parte por todo el esfuerzo que hicimos y es una ocasión que no me voy a dejar aprovechar. ¿Es un jugador que tiene la especialidad de pasarse jugadores de gran técnica que tiene esa guía? No, me considero más un jugador de un buen toque, de mucha movilidad, pero en un espacio corto creo que me puedo sacar un jugador y me quedo, en la última jugada se quedó reflejado. Claro, ¿y cuáles son, cuáles, qué tienen que mejorar contra el próximo rival ahora? Creo que tenemos que ya pensar en frío la semana, ver que ya se acercan los play-offs y tratar de llegar lo más arriba posible en la tarde. ¿Y qué se siente ya estar ya en el plantel de Colo-Colo que te haya subido Héctor Tapia? Muy contento, creo que ha sido un camino muy difícil, donde he subido, he bajado, no ha sido fácil, pero con el apoyo de mi familia, de mi Colola y de Dios, creo que he sabido sobreponerme y volver a estar en el primer equipo. Gracias, Pancho. Gracias.